hola amigos qué tal hoy vamos a resolver un problemita que me están planteando en el canal en el canal de youtube y es que hay un amigo que está trabajando con tuberías de 6 pulgadas de diámetro y la tubería tiene verdad una separación de eje de 2 pulgadas y 3 cuartos entonces él quiere unir la verdad con dos codos pero resulta que como la separación es tan estrecha él no puede por ejemplo colocar dos codos de 45 porque entonces le va a dar una separación mayor entonces me pregunta qué codo perdón a qué ángulo debe cortar el el codo para que para obtener esta separación entre los ejes ok entonces aquí vamos a plantear el esta solución sabemos que hay un vídeo que ya subí también donde le estoy explicando cómo resolver una bayoneta desde la boca verdad desde los biseles ok es parecido pero no es igual entonces vamos a partir ahora con los datos que me está dando verdad 6 pulgadas de diámetro y la separación entre ejes de 2 pulgadas y 3 cuartos entonces aquí lo que hacemos es trazar aquí o bueno si aquí lo tracé a escala verdad pero por supuesto ustedes no van a tener que hacerlo trazado sino por cálculo entonces aquí colocamos lo que es el radio verdad el radio del codo que son 9 pulgadas que serían 228.6 milímetros verdad y allí entonces hacemos un arco hasta la mitad verdad porque sabemos que de aquí el otro codo va a ser exactamente el mismo trabajo verdad entonces si aquí yo avanzo una pulgada y tres octavos aquí también este va a avanzar una pulgada y tres octavos y vamos a completar las dos pulgadas y tres cuartos entonces una pulgada y tres octavos son 34.9 milímetros ve y entonces aquí me resultaría 193.7 restando solamente esto menos esto 193.7 y aquí tengo un triángulo rectángulo y tengo el cateto adyacente y tengo la hipotenusa que no es más que el radio verdad del codo entonces con estos dos datos yo lo que voy a hacer es que voy a calcular este cateto el cual también me va a servir para conocer la distancia de separación de los biseles ok entonces lo que vamos a hacer es sencillamente pitágoras ok raíz cuadrada a verdad a igual a raíz cuadrada abrimos paréntesis 228.6 verdad que es la hipotenusa al cuadrado menos 193.7 al cuadrado cerramos entonces allí el resultado nos da a es igual a 121,4 milímetros ve entonces dándome como resultado la separación de ejes el doble verdad 243 milímetros sencillamente ahí no tenemos mucho problema entonces ahora ve ya que conocemos los tres lados del triángulos vamos a calcular este ángulo ve este ángulo el cual es el ángulo del del codo está sencillo verdad entonces vamos a hacerlo otra vez por polar ok entonces voy a calcular aquí polar y escribo exactamente lo que está aquí ve en el mismo orden que está aquí 193.7 esta coma que tengo aquí verdad y 121.4 recuerden que por ahí subí también un vídeo donde le explico el uso de la calculadora en tubería aquí tenemos mira 228.6 verdad que es la hipotenusa que estamos verificando de que está bien pero luego reclamamos reclamamos aquí reclamamos la F ve y tengo el ángulo 32 grados 32 grados 32 grados ese aquí estaba es 32 grados que es este ángulo que tengo aquí ve 32 grados hay un otro vídeo también quería subir donde le explico como degradar un codo como degradar un codo entonces con ese ustedes pueden allí ya este fabricar el codo y a 32 grados y entonces la persona el amigo verdad que nos está pidiendo este resolución puede hacerlo de esta manera verdad entonces bueno así de simple verdad sin hacer muchos muchos cómputos sin enredarse mucho así lo vamos a hacer ok y bueno esperamos esperamos los comentarios ok espero sus comentarios sus críticas como siempre las críticas constructivas para el caso si les gustó el vídeo bueno espero que le den allí me gusta y se pueden suscribir también al canal canal se llama tubería industrial bueno amigo que el dios le bendiga mira aquí dice porque cuando soy débil en todo entonces soy fuerte eso lo dice la biblia en segunda de corintios 12 10 que significa esto que cuando yo reconozco mi debilidad delante de dios entonces el señor es el que me va a dar la fortaleza eso lo podemos leer lo invito a leer el capítulo completo que ahí van a leer y van a entender pues el contexto de la de esa de esa lectura y nosotros podemos ser fuertes en el señor podemos ser inteligentes podemos ser sabios pidiéndole con humildad verdad a dios que nos enseñe y que nos dé más de él pues ok bueno amigos señor le bendiga yo les guarde hasta luego